Ciencia, Filosofía, Arte Nosotros siempre intentamos innovar en los campos en que nos especializamos, por eso les venimos a presentar nuestro nuevo producto, TechIndoo. Con sus innovadoras técnicas de animación, con videos que mezclan de manera magistral el Storytime y la ciencia, harán de tu experiencia en Youtube una experiencia inolvidable. Con una D por símbolo y esa plumita que la acompaña, TechIndoo, tu canal pseudo intelectual de preferencia. Este video no se parece mucho a un trailer de Apple, ¡cállate!